Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Nina y estoy muy feliz de que estés viendo este video. ¡Bestis! ¡Hi! ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo un video muy, muy cool que sé que les va a fascinar porque también yo estoy muy emocionada de hacerlo porque además yo siento que les va a ser muy útil. La verdad no sé cómo le voy a poner al título de este video porque va a ser como un probando hacks de ropa que he visto en TikTok, pero también como un tuneando ropa o DIYs como de tops y ropa que se han puesto muy de moda últimamente. ¡Se me fue la silla! Entonces me di a la tarea de buscar TikToks de ropa. Aquí los tengo y vamos a estar probando cada uno de ellos, calificándolo, ver si sí queda cool, ver si funciona y si lo recomiendo. Entonces, pues sí, ya vamos a empezar. Ok, me recorrí aquí para que vean de este lado el hack que vamos a estar probando. El primero es de esta chica que hace no sé cuántos tops con solo una bufanda. Lo único que necesitan, pues, es eso. Pero sí, es todo en uno. La ropa de hoy la patrocina mi mamá. Me prestó sus bufandas y sus pañoletas y eso. Entonces, pues vamos a probarlo. De todas las bufandas y eso, agarré esta negra. Básicamente es ponértela así por detrás del cuello, cruzarlo y amararlo atrás. Ay, escucharon metrón al brazo. Ok, empezamos bien. Ya nada más sería acomodarlo mejor. Así se ve por delante, así se ve por atrás. No sé ustedes, pero yo lo veo igual a todos los tops que he visto que no están hechos de bufanda. Creo que está bien, está cómodo también. Entonces, sí lo doy un 10, la verdad. Vamos con el siguiente. Ok, entonces para este te pones igual la bufanda por detrás de tu espalda. Así que queden igual los dos extremos. Vas a hacer un nudito y lo amarras aquí en tu pollito. Ok, bueno, este es el siguiente. Y la verdad es que me gustó. Se me hace muy bonito el dedito del nudito acá. Así se ve la espalda. Está cura, está fácil de poner. No está tan incómodo. O sea, si estoy tranquila, todo bien. Entonces, le doy de calificación un 8. Ok, en el siguiente mi mente explota un poco. Porque ocupamos dos bufandas. Entonces voy a ocupar el gris y negro. Y les vamos a hacer un nudito. Ahí está, ahora tenemos algo más largo. Y el nudito atrás del cuello. Esta cosa para acá, esta para allá. Cruzan por detrás. Y se amarran por delante. Ok, bueno, algo así se había puesto. No sé de nada. Sí me puedo mover todo. Sí se ajustaba, por ejemplo, bien al cuerpo. Pero no sé si amé el diseño. A lo mejor fue por los colores. No sé. No creo que lo usaría yo. Le doy como un 7. Ok, este siguiente lo intenté. De que nada más te sopra el viento y ya. Ok, bueno, ya vimos una manera de hacer el top que va enrollado. Pero, como pueden ver en este TikTok, encontré otra manera. Es así como una playera. La recortas. Entonces, pues a ver ahorita qué encontramos. Ok, por este siguiente hack me fui a esculcar mi closet y el de mi hermana. Porque no encontraba nada que pudiera recortar. Porque en hace poco saqué ropa. De eso tenía que encontrar algo. La vamos a recortar, como dice en el video. Que es como un poquito abajo de la axila. Y bueno, vean, ya la recorté. Aquí está el cacho de tela. Pero también la chica recorta la costura. Entonces vamos a hacer eso. Yo agarro una playera que no me queda ni oversized, ni pegada. No sé si eso afecte. Entonces, ya que tenemos nuestra dona de tela. Nos la bajamos. ¿Qué rollo? No voy a caber. Tiene que caber mi cabeza aquí. Ay, me dio un calambre. No, se puede. Fue un fail. Creo que tiene que ser con una camisa o más grande. O sea, que sea oversized. O que se estire. Porque esta tela no se estira. No es stretchy. No es solo un esfuerzo. Y pues definitivamente le doy un cero. Porque no ocupe. Pero en ningún video especificaron si tenía que ser stretchy la tela. O oversized. Entonces, pues sí, cero life hack. O estoy muy cabezona. No sé si recortar otra. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para probar bien el life hack. Porque, pues sí, elegí la playera incorrecta. Listo. Ya la recorté. De preferencia, ustedes recortenla. Es bonito. Cuerpo. Lo giras. Que quepa mi cabeza dura. ¿Sabes? De que nací otra vez. Me la acomodas. Y sí quedó. Aunque me quedó súper ajustado. Siento que me está ahorcando. No me lo voy a probar sin el top de abajo. Porque vean, o sea, se transparenta el top. Entonces, no gracias. Pero creo que me gustó más con la bufanda. Porque con la bufanda puedes ajustarlo a como tú quieras. Y con la playera, pues es como venga, ¿no? Y si no te quedó, pues ya la cortaste. Y descortada no hay. ¿Cinco? Ok, como pueden ver en este TikTok, también encontré cómo hacer otro top de una playera que no ocupes. La verdad es que como son videos cortos, no se les entiende tan bien en las instrucciones. Pero ahorita la descubrimos. Ok, pero aún vamos a ver si nos puede servir de algo esto. Ahora, yo les confirmo que tiene que ser una tela stretchy y como más grande. O sea, agarren la playera y que de la parte que recortaron, que les dé la vuelta. Porque si no, no se va a poder. Tiene que ser una playera. Puede ser de sus papás. Nada más que se diganles. No me hago responsable de si los regañan. Van a rodear su espalda. Tampoco me cierran. Y ahora van a agarrar como un listón. Ya me hice el nudito, ya nada más lo acomodan. No sé qué me está pasando el día de hoy. Pero ya, el hilo tiene que ir, vean, en forma de U. Así, para que quede bien. Ahora sí, se lo amarran. Y se lo acomodan. Oh my God, creo que sí está quedando. Creo que sí quedó. Estoy toda apachurrada, pero bueno. Bueno, entendieron el punto, ¿no? Se ve así de la espalda, así de frente. Ya les dije, si lo van a hacer, háganlo con más tela. Que sí quede como cool. Pero ¿saben con qué? Quede impresionada como la calidad. O sea, literal, esto parece que lo compré, que lo pedí. Ok, esto no me lo voy a probar de que sin mi top. Porque me van a bajar el video de YouTube. Pero si ustedes imagínense que fue de mi talla. Que fue una playera más grande. Y creo que se ve muy cool. A la idea le doy un 10. Y a la ejecución le doy un menos 20. Porque, ¿qué es esto? Ok, bueno. Bueno, aquí está otra idea para hacer el top pasado. Nada más que aquí se ocupa una bufanda. Y no tienes que recortar nada. Es que no, lo hice mal. En este sí no puede ir la bufanda toda arrugada. Tiene que ir dobladita. La van a amarrar. Ahí está el nudo. Van a poner el nudo en su espalda. Con la bufanda así. Vean, ahí está el nudo. No sé si lo pueden observar. Y así la bufanda que les cubra. Van a agarrar el listón. Lo ponen en forma de U. Ok, entonces ahora lo tenemos así. Y ahora lo van a amarrar. O lo pueden amarrar cruzado. Pero esto sí es como de hacerlo con mucha calma y paciencia. Ahorita lo estoy haciendo como más rápido porque necesito grabar muchas cosas. Pero si lo hacen bien, les va a quedar bonito. Y listo. Creo que se ve muy bien. Está idéntico al que usé en mi video pasado. Está muy cool. Se los recomiendo. Nada más que atrás tiene un nudote. Pero eso no me importa. Ok, sí, se ve muy cool. El nudo todo muy bien, todo muy cómodo. Todo lo puedes ajustar. La espalda la puedes ajustar. Es lo que me gustó. El cuello lo puedes ajustar. Lo puedes hacer de los colores que quieran. Entonces me encanta. 10 de 10. 11. Yo quedé enamorada de esta idea. Vean qué bonito se ve. Y es con una pañoleta. Vean qué bonito pañuelo. ¿Haces un triángulo isósceles? Si no es isósceles, regresenme a la primaria. Según yo sí, bitch. No me acuerdo. Lo tengo que buscar. Sí, sí lo dije bien. Igual si lo hubiera hecho mal, ustedes no lo iban a saber. No lo iba a poner. No me iba a exponer de esa manera. Los brazos adelante. O sea, sí. Y después van a hacer como así. Para que tengan mangas. Y se lo van a amarrar. Ok, ¿están listos? Vean qué bonito se ve. Ay, me caigo. Me encantó. Amamos. Sí, a este line hack le doy 10 de 10. Está cómodo si se lo amarran bien. Porque si se te suelta este nudito, no hombre, ni dos segundos se va a tardar en caerse. Así que... Ok, este line hack se me hizo que se ve muy, muy cool. Le agrega mucho swag a los pantalones. Y pues yo siento que hace que se te marque más como la cintura y la cadera. Se supone que en el botón tienes que enrollar el listón. Tiene que ser... O sea, asegúrense de que esté... De que sea en la mitad. Se me zafa. Aguas que se zafa. O tal vez agar un listón muy gordo. No lo sabremos. Ya está en el botón. Se lo abrochan. Y ahora sí se abrochan su pantalón. Pero ya no cabe. Está cómodo y que no. Cómo hay que no. Uh, creo que se ve cool. Si fuera un pantalón más low-waisted, se vería más. Pero vean. I look so hot. Vean, aquí va más de cerca. ¿Cómo se ve? Es muy fácil. Es muy rápido. Creo que le doy un 10 de 10. Sotoro mi pantalón. Sotoro. No sale. Esperen si no sale. No se pasen. Voy a cortar. Listo, ya pude. Me paniqueé. Creí que me iba a quedar atorada en mis pantalones por siempre y para siempre. Ok, este siguiente hack te enseña cómo puedes hacer que tu tank top normal, neutro, básico, tenga un poquito más como de spice. Y real parecen dos tops completamente diferentes. Y pues si sí funciona este hack, podrías multiplicar por dos varios tops de origami de ropa. Lo que van a hacer es quitar esta manga. O sea, aquí está. Y van a meter el tirante por dentro. Le van a dar así vuelta. Y se vuelven a poner la manga. Nada más lo van a acomodar. Ah, por atrás también va a quedar así. Y luego la chava dice que tienes que cruzar estos dos. Bueno, lo voy a romper. ¡Ugh! ¡Ay, Dios! ¡Abo! Aunque ahí está a un lado y falta el otro. Se ve bien. Así se ve por detrás. Se ve parecido a los quicimos. Lo siento como un poco justo. No les voy a mentir. Le doy un 9 de 10. Sí les recomiendo que lo hagan. Amigos, advertencia. Piensen antes de hacer este live hack. Literal estoy atascada. No puedo salir. No sé cómo lo voy a quitar. Ok, en este TikTok nos enseñan tres maneras en las que podemos usar un tank top también básico. El primero es pasar esto al otro lado. Ok, se ve bonito. Wow, literal creo que vi este top, o sea, en una tienda. Me encantó 10 de 10 a esto. Ok, para el siguiente es pasar el otro. ¡Oh, no! Y vean, algo así queda. 10 de 10. Y este siguiente creo que queda mejor si tienes un top con tirantes más gruesos. Pero no voy a ir por otro. No lo voy a hacer. Quitarte este y esconderlo. Y como son tirantes, pues no te va a quedar de que el bulto ahí. Creo que se ve bien. O sea, imagínanselo con un top que sea como de tirantes más gruesos. A este le doy como un 7 de 10. Ok, este siguiente TikTok también nos enseña maneras en las que podemos como doblar nuestro top. Para que se vea de diferentes formas. Y creo que tiene casi las mismas que el pasado. Pero agrego otras. Entonces vamos a probar esas que nos faltaron. Ok, llevo tanta dobladera de ropa que no sé si ya mostré este. Pero pues es nada más pues doblarlo y así. O sea, sin cruzarlo. Nada más así. Creo que sea muy cool. En trajes de baño también podías ocupar esto para que tengas variedad de trajes de baño. Y también nos muestran que esta la puedes cruzar acá. No de mis favoritos, pero está cool. Se ve así por la espalda. Pues a estos también les doy como un 7, 8. Ahora, tengo mucha curiosidad de este hack. Es como un top con espalda abierta. Agarré el mismo top. Y creo que mi cerebro no ha terminado de procesar qué hace la chica en el tutorial. Pero igual lo vamos a intentar. Entonces agarra el listón, que ya tiene que ser más larguito. Lo pone. Vean, está colgando así. Mete en su cabeza. Y ahora... ¿Ahora qué? Ahora van a pasar... Está así el top. Van a pasar así. Para que les quede agarrado del brazo. Lo mismo hacen del otro lado. Lo pasan. Y ahora van a pasar los pistones por los lados laterales de su playera. Y ya por último lo amarran. Y se lo acomodan. La espalda sí está muy bonita. Pero no sé. O sea, tiene que ser un top que esté muy delgadito como de las costuras así. Porque pueden quedar bultos. No sé qué calipo son darle. Un 7 también. Ok, ahora sí. Este es como un truquillo. Que lo guardé porque dije... Wow, esta es la solución a todos mis problemas. Así, recto. Me tapa el outfit. Entonces, vamos a abrochar el último botón. Con el último hoyito. Por detrás de nuestra espalda. Y listo. Ya se ve como la chaqueta, la chamarra que traiga en su suéter. Pero ya no tapa tu outfit. Me gustó este hack. Le doy un 10. De atrás se ve padre. Ok, este hack sí lo vi. Y dije... ¿What? O sea, se me hizo súper curioso. Porque igual con un tento básico te dice que puedes hacer una falda. Tan solo cruzando los tirantes. Y ya. Esto va así. Ok, los voy a bajar un poquito. Ya puse la falda. Me quedó bien. La tela se estiraba. Entonces, pues la verdad sí queda padre. Pero, vean. Se me hacen dos enormes espacios. Así que... No, no me contigo. Le doy un poco. Dos. Porque la verdad está muy upgrade. Este hack es como para que tu top así... Tenga unas líneas que se crucen. Y se ve muy top. Tu top se ve muy top. Empezó a llover. Ojalá no escuchen la lluvia. Pero bueno. Este life hack ocupa de un listón. Y un top del color de tu listón. Vas a atorar el listón en tu bra. Ya lo atoré. Está ahí colgando. Entonces, ahora lo vamos a cruzar. Este por acá. Y este por allá. Y lo amarran atrás. Y listo. Ahora sí que es de acomodar. Pero sí sirve. Sirve bien. Sirve cool. No parece que traes algo amarrado acá arriba. Le doy un 6 de 10. Ok. Este TikTok tiene dos life hacks. Que me llamaron mucho la atención. Que es para las blusitas que se amarran al frente. Pero no quieres que se vea el bra. Entonces lo amarras de esta manera. Y así amarré este. Y no se ve en nada. Entonces le doy un 6 de 10. Y también este hack del jean. Que yo amo. Que es atorar tu botón. En donde va el cinto. Y de ahí te lo abrochas. Y queda más ajustado. Y yo ya lo he hecho. Entonces, 10 de 10. Aunque luego si tus pantalones son como muy high-waisted o algo. Parece que... O sea, se hace como un bulto. Y por último. Vi este de cómo hacer un top con una pañoleta. Y tal nada más es amarrarlo. Vamos a hacer un nudito. Bien ajustado. Para que no se nos caiga. Vean. Creo que eso se ve muy, muy bonito. Así se ve la espalda. La siento que sí está cómoda. O sea, siento que estilo usaría. Creo que con pañuelas así súper coloreados como este. Se ve súper padre. Me gustó mucho 10 de 10. Ya por fin acabamos. Díganme cuál fue su favorito en los comentarios. Qué opinan. Todo eso. Y bueno, ¿qué tal les parecieron todos? Estuvo muy divertido hacer esto. Si están aburridos, les recomiendo full hacer esto. Te entretienes. O si jamás sabes qué ponerte, ya hay más variedad. Y bueno, este me ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado. Así como a mí me encantó grabarlo. Si te gustó, no te olvides darle like. Para que yo sepa que te gusta este tipo de contenido. Tampoco te olvides de suscribirte abajo. Donde dice suscribirse. Para que te hayas suscrito. Y no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Y para que estés enterado, enterada de todo. Y estemos en contacto. Recuerden que tengo redes sociales. Tengo Instagram. Tengo TikTok. Tengo Twitter. Tengo Pinterest. Tengo Spotify. Y bueno, ya saben que los amo con todo, todo, todo en mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video.